Bueno, muchos, que en realidad serán muy pocos, verán esta presentación como un crimen, por la manera en la que voy a simplificar a un autor con tanta obra. Pero serán muchos más, por desgracia, serán muchísimos más, quienes la verán como una misión salvífica y beatífica, porque me temo que muy poca gente conoce a Daniel A. Lévy. Y entonces los pocos que hayan disfrutado de la lectura de este autor se horrorizarán al ver cómo lo reduzco a sólo dos libros, dos libros para empezar a leerlo. En tanto que, sí, por desgracia, ya lo digo, porque es un autor no demasiado conocido, por desgracia serán muchísimos más los que me agradecerán esta reducción, esta simplificación, y el venir aquí a este medio tan popular, que no populachero en este caso. Y, bueno, entremos en materia, porque precisamente el primero tiene que ver con el pueblo, tiene que ver con la admiración por el pueblo. De estos dos libros absolutamente deliciosos y necesarios. La gente que me ve no sabe que tiene necesidad de estos dos libros, pero va a descubrir que la tiene. Empiezo con las visitas a los paisanos del centro. Claro que son, claro, son varias, son dos, son las de 1907 y las de 1934. Este libro las reúne, este libro reúne, a ver dónde está el índice, reúne varios libros de viajes, que son las visitas que hizo a Lévy a esta parte de Francia que lo fascinó. Nunca me acuerdo de dónde están los índices. Ah, sí, aquí está. Primero, la visita de 1907, las de 1910, las de 1920, 34, y luego unos interesantes apéndices con cartas, las confidencias de 1000 Guilomán. Bien, es, yo creo que lo más completo en cuanto a las visitas de, a pesar de su reducido tamaño, es un libro de la colección, creo que es de la colección, bueno, es del libro de Poche, es del libro de bolsillo, de la editorial del libro de bolsillo, en realidad. Parece una colección, pero no, es una editorial. Pues este reducidísimo volumen es, claro, una cosa que le falta, y me parece que sí que hay una edición, sí que he visto alguna edición que contiene fotografías, contiene las fotografías. Eso es lo único que le falta, el material gráfico. Pero, por lo demás, es una edición completísima, de los viajes, de esos viajes nada exóticos, pero al final sí de Lévy por Francia. Como digo, estoy simplificando mucho, porque si yo me meto en la página de Lévy en Wikipedia, pues viene una extensísima bibliografía, por supuesto vienen enlaces para leer digitalmente, si yo me meto en Daniel Lévy en Wikisource, vamos a ver, la parte en francés, pues, ah, afortunadamente está otro libro que, venga, ya nadie me va a reprochar nada, porque siempre me podrían decir, ¿cómo se te ocurre presentar a Lévy y no hablar de su biografía de Nietzsche? Bueno, pues su biografía de Frédéric Nietzsche, por Lévy y Greg, que se publicó en Le Banque en 1892, en realidad es bastante sintético, páginas 37 a 39 es un artículo, está digitalizada. Bueno, claro, entonces, yo esperaba esto un poco más extenso. Luego traduce con Robert Dreyfus el caso Wagner de Nietzsche y más allá del bien y del mal, aunque esto es solo un extracto. Creo que hay mucho más volumen de obra de Lévy sobre Nietzsche del que hay aquí. Pero bueno, su bibliografía, tal como aparece aquí, que imagino que estará tomada de la Biblioteca Nacional Francesa, pero por comodidades, mejor verlo. Aquí, donde además da ediciones modernas, porque por ejemplo, el fin de los notables de 1930 tiene edición moderna en 1995. Pero bueno, la república de los comités, visitas a los paisanos del centro, pero claro, esto no... Aquí no viene fecha. Ah, sí, primera edición de 1935. No sé si esa primera edición será definitiva. Sí, la última visita es de 1934, entonces la edición completa primera es de 1934, es de 1935, en la República de los Duques, para el estudio de la Tercera República. Claro, porque él ante todo era historiador y politólogo, aunque luego tenemos otro estudio de... Bueno, poco a poco. Tenemos biografías, ensayos de crítica literaria, tenemos Vaubon, Gilles Michelet, Pégui, varios libros sobre Pégui, varios libros de historia. Y sí, efectivamente, ya decía yo que había digitalizado muy poco. La vie de Friedrich Nietzsche, con prefacio de George Arthur Goldschmidt. Es de 1944, aunque la primera edición sea de 1909. Y no sé si estará digitalizada, o sea, porque claro, 1944 es una fecha muy reciente, no lo sé, seguramente sí. Luchas y problemas, La juventud de Proudhon, Algunos nuevos maestros, El presidente Wilson, Estudios sobre la democracia americana de 1918, Historia de... Bueno, en fin, estoy viendo que aquí, en esta bibliografía, que llega hasta 1945, que llega hasta 1945, no está lo que creo que todo el mundo considerará que es su obra más interesante, más emocionante. ¿Qué pasa aquí? No está. Voy a ver si en la Wikipedia, en inglés está. ¿Qué está pasando aquí? En serio. La francia de Petra, bueno, eso no tiene que ver. Vamos a ver. Si en la página en inglés, buscar y editar... Sí, bueno, curiosamente, aquí tienen una... En la página en inglés, tiene una visión completamente distinta de su obra, y yo no... Claro, supongo que... Hay que mirar las dos, por lo visto. Aquí en Wikipedia, en inglés, dicen... Los historiadores sociales han reconocido a Lévy su ensayo sobre la aceleración de la historia, del que, por cierto, tampoco se hablaba en la página en francés. Hay escuelas de aceleracionistas, curiosamente, de esto no hablan en la página en francés. Y añade, escribió un libro... Claro, es que... Pero es rarísimo esto. Es rarísimo esto, porque... Bueno, aquí sí hablan de... No lo entiendo. Aquí no hablan de... De las visitas al... ¿No hablan de las visitas a los paisanos del centro? Supongo que sí hablarán de Nietzsche, vamos a ver. Sí, La vida de Federico Nietzsche, vamos, de Frédéric Nietzsche, 1909. Bueno, entonces entiendo que esta bibliografía será más completa y además mucho más razonada. Va al grano. Aquí destacan las obras. La vida de Frédéric Nietzsche, Vauban, 1923, ensayo sobre la aceleración de la historia, 1948, Michelet, 1928, Paris Parisien, 1932, que son escritos autobiográficos, y en 1960, con una traducción inglesa, 1964, y hay que tener en cuenta que Daniel Alevi murió en 1962. ¿Cómo se puede dar una imagen tan tan incompleta en la Wikipedia en francés con lo que son los franceses, con sus autores? Bueno, pues como dice la Wikipedia en inglés, dice la Wikipedia en inglés, esto me parece el punto culminante de la escritura de Alevi, Alevi, aparte del ensayo sobre la aceleración de la historia, dice, escribió un libro de Gaparle, que en inglés, como hemos dicho, en 1964, se tradujo como Mi amigo de Gap, un libro basado en sus anotaciones de diario como un adolescente y un hombre a los 20 años. El libro fue revisado y terminado cuando estaba ya ochentón y fue publicado en inglés, como os he dicho, en 1964, esto es lo que les importan a los angloparlantes, Edgar Degas fue un amigo íntimo de Ludovic, Ludovic Alevi y un amigo de la familia también. Bueno, pues luego habla de obras en colaboración con André Spier, cooperación de las ideas, bueno, es extrañísimo que en en la página en francés no se hable de este libro que para mí es la insignia de Alevi y sobre todo es extrañísimo que no se reedite en francés. es más fácil encontrarlo en inglés o como yo lo he conseguido en italiano. En italiano hay una muy buena edición en la biblioteca Adelphi con el título francés evidentemente, no con el título inglés, no el mío amigo Degas sino Degas Parla ilustrado con fotografías por cierto que nos dan retratos de Degas y fotografías íntimas y familiares de Degas y también fotografías del propio Degas que estoy dudando de si puedo enseñarlas o no estoy dudando de si puedo enseñarlas o no porque son fotos de modelos para tomar bueno, quizá este sea más bueno, aquí está con un desnudo pero el desnudo está pintado así que supongo que se puede mostrar pero sí que hay alguna fotografía que Degas toma de sus modelos ¿para qué? evidentemente para ayudarse a pintar bueno, me voy a arriesgar aquí se ve un montón no se ve mucho aquí se ve un culo pero en esta bueno, pues esto es una fotografía de Degas de 1895 que parece se ve más carne en el otro por eso bueno, pues aquí tenemos no es no es una monografía de Degas como fotógrafo pero sí que contiene bastantes sí que contiene bastantes bueno, contiene algunas no bastantes no, contiene algunas es una edición magnífica porque no solo contiene el libro de Alevi sino que al igual que se daba en esta edición así tan modesta de las visitas a los paisanos del centro tenemos bueno, tenemos el libro de Gaparla una diosa de Gardegas y en los apéndices ni más ni menos que algo que tanto me costó en aquella presentación mostrar yendo a la biblioteca nacional de... bueno, tampoco me costa tanto yendo a la biblioteca digital yendo a Gállica la biblioteca digital pero bueno esto será apreciado verdaderamente por quienes me escuchan y que tengan los mismos gustos que yo porque aquí están aquí están de la página 201 212 los sonetos de Gállica y por supuesto en su versión original francesa no es 212 que... ah, sí aquí están no, he dicho 212 no 201 a partir de 201 y están en francés tenemos los sonetos en versión original no es la suma poética tampoco de de Gállica son ocho sonetos son ocho sonetos con comentario con por supuesto con traducción en nota así que tenemos aquí al de Gállica poeta bueno en realidad estamos hablando de Alevi y esto se está convirtiendo en una prolongación de la presentación sobre de Gállica porque luego vienen palabras de de Gállica de Gállica y un lector de de Gállica vale, de acuerdo esto ya sí es sobre el libro si es sobre Alevi como escritor pues Youssef Chapsky comenta el libro de Gállica luego fuentes e índices de nombres como digo es muy difícil imposible encontrar este libro en francés no sé por qué pero esta edición en italiano está mejor que bien y además tiene esto que tanto nos alegra y tanto nos llena de de ilusión y de satisfacción que son los sonetos de Gállica en francés como digo alguien dirá que al no extenderme en sus estudios políticos en sus estudios sociales económicos filosóficos en su vida de Nietzsche claro cuando hablemos de Nietzsche ya habrá tiempo de hablar de la biografía alguien dirá que esta presentación está completamente coja y tendrá razón y tendrá razón por supuesto pero no me resistía a comunicar de manera inmediata y sobre todo después de haber presentado a Edgar de manera reciente no me resistía a comunicar ya ahora que Daniel A. Levy existe se siguen imprimiendo sus libros y que es una experiencia absolutamente maravillosa y deliciosa sumergirse en sus escritos y deliciosa y deliciosa y deliciosa